¿Qué pasa con Joel Ortega? De los... quizá el amigo más cercano de Marcelino Perello, quien murió el fin de semana. Y invitamos, invitamos a Joel a que estuviera hoy con nosotros en el estudio para que nos platicara más sobre Marcelino. Y pues bienvenido, Joel. Gracias por estar con nosotros. Y por donde quieras empezar. Ayer fuiste muy duro, dijiste. Marcelino en los últimos meses de su vida fue víctima de un linchamiento que literalmente terminó siendo criminal, Joel. Eso dijiste ayer, hoy. Cuéntanos lo que quieras sobre tu hermano, Marcelino Perello. Pues era una... un personaje que... pues era... lo dije en una parte, me fracturó el alma. Su partida... me mutiló el alma. Marcelino lo conocí en 1965 en una asamblea en el Hospital General del Movimiento Médico. Y siempre con este estilo tan... de él, tan... ¡Vemente! ¡Vemente! ¡Vemente y... y... complejo! Por ejemplo, cito uno, porque me acuerdo de memoria. En ese año también hubo las marchas en contra de la guerra de Vietnam. Y en el Hemiciclo de Juárez había un mitin y él, palabras más menos, y dichas por él, dijo algo así como lo siguiente. He oído que aquí dicen que el pueblo de Vietnam es víctima. Nada más falso. Es el imperialismo la verdadera víctima. O sea, acostumbraba a plantear las cosas al revés, digamos. El gran provocador. Sí, entonces la gente se pone... lo juzga rápidamente porque no está habituada a lo que comentábamos, a lo políticamente incorrecto. Y él era un hombre profundamente incorrecto en todas formas de... bueno, vivía de noche. Él no era incorrecto, él estaba mucho más allá de la incorrección. Exacto. Era otra cosa. Vivía de noche. Por ejemplo, en Barcelona, que lo visité mucho, decía, este... se despertaba a las seis de la tarde de Barcelona. Que eran, pues, más o menos las diez de la mañana de acá. Y acá hace lo mismo. Y le dije, mira, Marcelo... Siempre vivió con horario de Barcelona. Te juzgan mal. Le dije, tú no eres loco ni loco. Simplemente te quedaste con el horario de Europa. Y entonces operas así. Y eso le producía cosas muy curiosas. Cuando estaba en Barcelona, lo tratamos de traer, Jorge Castañeda y yo. Por cierto, el que me presentó a Jorge Castañeda, para bien y para mal. También gran amigo tuyo. Sí, pero el que me lo presentó fue Marcelino. Bueno, lo queríamos traer y el papá de Jorge era don Jorge. El canciller. Entonces, Marceli entró en una cosa que no, no me quieren dar el pasaporte. Se lo envió Jorge a través de la embajada, claro. Y me decía, no, está el pasaporte. Le dije, pues, ¿por qué, pinche Marcelo? ¿Cómo no está? Dice, es que no. Llego a las siete y ya está cerrado. Le dije, sí. Los consumidores tienen horarios. En fin, vivía... Oye, dos preguntas. ¿Qué tanto, en verdad, tú que estuviste cerca de él, ¿qué tanto lo afectó? ¿Qué tanto terminó doliéndole este último capítulo? No solo lo que se dijo de él, cómo se le fueron encima a muchas organizaciones. Perdió su programa, al menos en las frecuencias de Radio Universidad. Lo sacaron de la UNAM, aunque él terminó renunciando. ¿Lo afectó mucho? Ayer decías que fue un dolor muy fuerte. Claro. Que mermó sus defensas, Joel. Exactamente. Sí, Marcelino era un hombre extraordinariamente sensible. Y yo creo que este linchamiento se convirtió en un dolor muy intenso, porque él era justamente lo contrario. Era un hombre de una finura, de una elegancia para tratar. Yo discutí mucho con él que esta forma de usar picardías y eso le sobraba a él, porque era un hombre de una cultura conocida. Dominaba el castellano, el catalán, el francés, el portugués, el inglés, no. El gallego y el rumano, claro. Entonces, te decía, ¿para qué hablas así? Claro, nosotros fuimos en los 60 una pelea por hablar como cualquiera. No había palabra prohibida, pero luego se degradó. Es un poco lo que pasó con este linchamiento. Movimiento feminista, del cual somos, no solamente partidarios, sino promotores, defensores de ese movimiento, Marcelino en primer lugar, Ana Pauker, que fue a la abuela de su esposa, fue la fundadora del Partido Comunista Rumano. Y la mujer de Marcelino, hay fotos, donde Stalin la tiene en brazos. Bueno, cuando acaba la guerra y en Rumanía se implanta eso que se llamaba socialismo. El socialismo real. Exacto. Stalin llama a Ana Pauker, abuela de la mujer de Marcelino, y le dice, Ana, quiero que tú seas la primer ministra rumana. Y Ana le contesta, no. Por tres razones. Soy judía, soy mujer y soy intelectual. Entonces, no te sirvo. No te sirvo. Pero Marcelino lo publicó eso hace días antes de su muerte, del linchamiento. Bueno, es que en realidad la muerte de Marcelino fue el linchamiento. La muerte moral. La muerte, claro. Porque un hombre dedicado a defender la libertad, como tú lo citaste muy bien, esa cápsula que pusiste al final, que dice, yo... Al final... Perdón, al inicio ayer del programa. Sí, sí. Yo soy un hombre que quiere una sociedad libre, basada en el gozo o algo así. Era un hombre libertario en el sentido pleno, completo de la palabra. Con los niños, con... Tiene un perro, ayer lo llevó su esposa actual, al velorio que le puso Krapokkin. Y es un perro que encontró en la calle y lo atendió. En fin. A mí me regaló una perra que se llamaba Perestroika, jugando al deber. No, perdón, no, perdón, no, perdón, Troika Pérez, jugando al... En fin, un hombre tan bondadoso, tan cariñoso, era así. Ahora, era terriblemente defectuoso en muchas cosas. Sí, sí, sí. Porque yo me peleé N veces, porque con él era vivir en el abismo, al borde del abismo. Y nos salvaron nuestras hijas. Aina, su hija, que llegó ayer desde Barcelona, y mi hija Iliana. Y Marcelo me decía, mira, tú y yo, cabrón, cuando estemos a punto de pelear, nos van a poner en orden a Iliana. Así es que, porque claro, al final, él tuvo una cosa que no entendí, que discutí mucho. Una, yo le llamaba recaída. Se convirtió en defensor de cosas muy extrañas, de Milosevic, de Chávez, en fin. Es imposible, ¿cómo vas a ser anarquista y defender estas dictaduras de cuarta? Además, ni siquiera de papel. Stalin, por lo menos, les ganó la guerra a los nazis. Pues estos son pobres diablos. Sí, ¿a quién le ha ganado Maduro? Oye, ¿murió en el hospital de nutrición? En nutrición, sí. ¿Y sufriendo mucho, físicamente? Sí, Mercé, su hermana, me dijo que cuando lo llevaban en la camilla, dijo, Mercé, quítame los zapatos, porque me pesan mucho. Y dijo, Marcelí, te los quité, no tienes zapatos. Y dice, y por primera vez, me dijo Mercé ayer, Marcelí hizo un gesto de dolor muy intenso. Era un hombre de una... En 68 le pusimos la silla de ruedas a fuerza. Tenía los pies podridos, llenos de pus. Por toda esta secuela del accidente. Porque no sentía, y entonces se convertía en toda una cadena que no sé médicamente qué era. Y entonces le decíamos, bueno, Marcelí, ya apesta tu pata. Hay que subirte a una silla porque no puedes seguir así. Y en lugar de eso, se salía, era un niño también, se salía a jugar fútbol a la Fuente del Prometeo dentro de la huelga. Porque él era además totalmente irreverente. Él no era solemne. Esto, yo soy el líder. No, era un cuate más. Con una mirada muy tierna, muy profunda. En fin, Marcelí es un gran hombre. Se murió en el hospital de nutrición. Y de alguna manera, pues, con las secuelas de una enfermedad que lo acompañó toda la vida. Claro, sí, desde los... Desde el niño. Él tuvo un accidente en Barcelona jugando con esos vagoncitos de vía. Se cayó, se pegó en la columna. Y eso se repercutió de una manera que, por ejemplo, él era un hombre de casi dos metros. Sí, muy grande. Y sin embargo, no le crecían las piernas. No eran las piernas de popotitos como el rocansol. Y sostener esa corpulencia requería una especie de botas metálicas antes para poderse sostener. Y eso le producía cíclicamente infecciones, llagas, en la parte que él llamaba de silla de montar. Todo lo que toca, una silla de montar. Yo lo conocí la primera vez que lo visité en un hospital. Era en un hospital en Miscoac, cerca de la fábrica de armas. Y lo acababan de operar. Y digo, en su estilo de él ya, eso hace 52 años. Sí, hijo. Y le digo, ¿qué tal, Marcelino? Pues, aquí, cabrón, pero tengo una... Soy el único güey que tiene vellos en la nalga. Y dice, pues, es muy simple. Me operaron y me hicieron un injerto del muslo. Pero esas sí lo fueron N operaciones. Y esta final fue de eso. Cuando llegó al hospital de nutrición, hubo una confusión y le diagnosticaron que tenía, porque tenía también un severo problema de riñón. Pero, este, descuidaron el asunto de la infección. Y eso se acentuó. Y hubo una cosa que llaman shock séptico, ¿no? Que es una infección general. Resistió como... El septicemia. El septicemia. Y por eso murió Marcelino. Exacto. Haber sufrido mucho en las últimas horas. Y murió exactamente, el búho murió igual. Era, eran, yo creo que los amigos más queridos míos. Marcelino vivió en mi casa periodos largos. Un año, dos años. En fin. Lo trajimos de... Lo visité en Barcelona, en Rumanía, en todas las partes. Era una... Pues no sé si se puede llamar hermandad, o no sé cómo ya, pero no construida en la complicidad, la complacencia, la sumisión, sino en una crítica y discusión permanente, ¿no? Tuvimos al final, pues, muchas diferencias en relación al tema de las dictaduras, del socialismo, etcétera. Pero él tenía una cosa que es muy importante en esta época, en este tiempo de Canayas. Era un hombre que vivía a la intemperie. Murió sin un quinto. En un departamento de aquí a tres cuadras, rentado. Sin tener ninguna propiedad. Era un hombre genuino. Jamás recibió un peso de subsidios del gobierno. Pero tenía un atalento. Por ejemplo, cuando se cumplieron, creo que, 25 o 30 años del movimiento del 68, le dijo, pues a ver, ¿cómo le hacemos? Dijo, ya sé. Vamos a llevar una roca del Pedregal de Ciudad Universitaria hasta Félix Cuevas e Insurgentes. Y fue, y consiguió que la Dirección de Obras Horadara, una roca. Ahí está. Y la trajimos. Aquí está en Félix Cuevas e Insurgentes de Liverpool. ¿Por qué? Porque hasta aquí llegó la marcha del 1 de agosto del rector Barrosierro. Y ahí está. Sin un peso de ningún gobierno, entre todos lo llevamos, pagamos el transporte para cargar la piedra. En fin, ese es su talento. Un hombre libre, rebelde, libertario. Y por eso mismo también, sin pelos en la lengua. Él decía lo que creía. Y después, a lo mejor era un defecto o virtud. Hoy Marín dice... Carlos Marín, el milenio. ...que Galileo al final se retractó y que Marcelino no se rajó. Era esa una característica también. Él declaró que en 68 hubo balas de salva y nunca quiso corregir. Yo le decía con... Lo resolvemos muy simple. Dime, equivoqué. Y ocurrió algo similar en esto. En esto último. En este asunto tan... Los comentarios misóginos. En fin, no me quiero evadir. Digo que es criminal no en sentido jurídico. No soy abogado y menos ministerio público ni defensor. En el sentido, Castells, el gran Manuel Castells, amigo de Marcelí, por cierto, es de nuestra época. Castells, el sociólogo, ideólogo, comunicólogo, exalta las virtudes... Ha estudiado mucho el fenómeno de las redes. Pero también advierte cómo se pueden volver tribunales inquisitoriales. Y una causa legítima que defiendo abiertamente. Yo estuve en contra y en desacuerdo de lo que dijo Marcelino. Totalmente. Pero de eso a lo que hemos comentado. Sacarlo de su programa. Sacarlo de las clases en la UNAM. Llegaron, después corrigieron. En exencio lo corrieron también. Pero son las burocracias chiquititas de la UNAM, ¿no? Totalmente. Las burocracias siempre chiquitas. Y más gente, ¿quién? Salvo Barro Sierra y González Casanova. ¿Quién en la UNAM tenía la estatura de Marcelino? No sé. Seguramente debe haber otros. Pero nosotros dijimos, se lo dijimos aquí, Marcelino, en esta no te podemos acompañar, no te podemos defender. Qué desafortunadas frases. Te las había dicho en un programa de radio, o en dos o en tres. No había pasado de ahí. Él no estaba haciendo un movimiento, organizando, sacando violadores de las cárceles. Era un programa de radio y era la UNAM. Y luego fueron por él a su clase. Sí, ¿no? Y también, y lo forzaron a, lo forzaron a renunciar contra su voluntad. Era, pues, aparte de su trabajo y de su ingreso, era su casa. Era su amor. Él lo dijo aquí en tu programa. Su amor a la UNAM, ¿no? Dijo, yo no los voy a demandar, porque la universidad para mí es... Y era eso. Marcelino, fíjate, porque era tanto, cuando en 68 lo estuvieron persiguiendo, a tal punto que pusieron a un policía a aprender catalán, para detectar el diálogo entre él y sus hermanos, corrieron a su mamá. Sí. En fin, ¿sabes dónde estaba escondido Marcelino en los años de terror? ¿En México? Sí. ¿En dónde? En la rectoría de la UNAM. Ahí lo escondió Barro Cierro. Bueno. Oye, Joel, interesante, bueno, algunos artículos, reflexiones sobre él, muy bonita la de Ángel Verdugo en Excélsior, Marín, en fin, pero hay medios que lo ignoran. La jornada, como hicieron con Luis González de Alba, la jornada que tanto ha seguido y tanto se ha escrito sobre el movimiento 68, para la jornada no murió ni Luis González de Alba, el año pasado murió Luis, ¿verdad? Sí, siendo, habiendo sido fundador y... No existe Marcelino Perelló, y nos llama mucho la atención, a ver, Ricardo, hoy murió el gran Rius, como bien dice la jornada, maestro de Moneros, pero hasta hace unos momentos no había una sola palabra en la jornada por la muerte de Jaime Avilés. Jaime Avilés dejó en la jornada muchos textos. Sí, como no cuestionable, no sé, en fin, pero muchos textos fue parte también de ese proyecto, y hasta hace unos momentos no había nada, no estaba consignada la nota de la muerte de Jaime Avilés, Ricardo. No, al menos en la versión digital de la jornada no está. Sí tienen en portada la muerte de Rius, le dedicaron en su cuenta de Twitter dos tweets, a Jaime Avilés ninguno, hay uno que dice, muere el primer actor que vistió el traje de Godzilla, pero no hay uno para Jaime Avilés, al menos en la cuenta de Twitter. Y la noticia sí está en muchos portales, la muerte de Jaime Avilés. Sí, la muerte de Jaime Avilés está evidentemente en el portal de Fórmula, está en el portal de Aristegui Noticias, en el Universal, Milenio, sin embargo, SDP Noticias, Noti Caribe, Reporte Índigo, el propio Polemón, que era la revista digital de Jaime Avilés. Pero la jornada al menos yo no encuentro que lo hayan consignado a las 10 de la mañana. También amigo tuyo, Jaime Avilés. Sí, lo vi por casualidad hace un mes en Tlalpan, digo, a ver, en la cantina La Jaliciense. Sí, bueno. Y me impresionó porque estaba hecho un viejito y con una contractura como... Y me acerqué y le dije, ¿qué tal, Jaime? Y me dijo algo que tristemente se cumplió. Me dijo, salúdame y dan un abrazo porque no creo que nos podamos, nos volvamos a ver. Y pues me impresionó. Jaime, por cierto, era consentido en una etapa de Carmen. Y se convirtió, más allá de las personas, del nombre de esta señora y de otros, el fenómeno, sí. Nosotros tenemos que luchar, aquí y en China, ahora sí que aquí y en China, porque la libertad sea un patrimonio fundamental del hombre. Yo digo esto, ¿por qué se derrumbó el socialismo? No había problemas de vivienda, de salud, de educación, nada de eso. Pero había un problema, no había libertad. No somos hormigas. El hombre requiere la libertad como esencia humana. Lo más identitario del hombre es la libertad. Todos los seres vivos, incluidos los vegetales, se alimentan, se reproducen, pero no tienen libertad porque no tienen capacidad de pensar. Conciencia. Híjoles, Joel, qué motivas palabras. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Quedas tú, sigues tú. Yo los llamé desde hace muchos años, los maestros del viejo espíritu. No porque estuvieran viejos, sino de ese espíritu contestatario de los sesentas, que luego se perdió en muchos, se volvieron diputados plurinominales. Sí, sí. No, diré. Pero quedaron algunos pocos maestros de ese viejo espíritu. Sin duda uno de ellos, el gran, el querido Marcelino. Querido, lo digo, yo no lo frecuentaba mucho, pero no sé, siempre hubo una empatía, una química. Sí. Creo. Bueno, yo caía muy bien y por la forma en que él me trató, pues creo que era, era recíproco. Y quedas tú. Pues ya está Luis González de Alba y ya quedan muchos. Me da mucho, me preocupa porque no quiero ser el enterrador. No, pues. Se fue Luis Tomás, se fue. Luis Tomás, Cervantes. Se fue. Luis Tomás vivió un año en mi casa. Sí. Hay una serie. Qué tito también. Ah, no, queda otro cuate que yo respeto a pesar de que difiero, pero quiero decirlo porque es un hombre también muy firme en sus convicciones, Gilberto Guevara. Cómo no, pero cómo no. Entonces, él, ahí fue al revés, Gilberto me alojó durante un año en su casa. En fin. Bueno, se nos acabó el tiempo del programa, el próximo año 50. 50 años. El 68. No solo el 2 de octubre del movimiento 50 años del 68. Ojalá lo estemos comentando aquí y aprecio muchísimo el que hayas venido hoy, Joel. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Desde donde anda este loco, te manda, pues una mentada, porque. Sí, una mentada. Sí, 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 no nos va a decir otra cosa. Muchas gracias. Y también, y para nosotros, pues será siempre un orgullo para este programa, la última entrevista con Marcelino, amplia, amplia, la tuvo aquí, sentado, en esa silla, apenas en abril. Gracias, Joel. A ti mucho. Gracias por estar con nosotros. Gracias.